Están pasando contentos, divertidos todos Así que un drama dice este gallito veloz Y vámonos avanzando con la tema Y para ella dice ¡Gracias! Música Música Continuamos avanzando por máximas Pero ya tenemos este tema Para grandes amigos y lindas damas que nos acompañan Así que bueno, especialmente para todos ustedes Pero ya tenemos un tema que...